Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves, día 4 de abril del año 2024. Les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio como cada día. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán está llevando a cabo obras de mejora de la localidad de Playa de Mogán por un importe de en torno a 1.400.000 euros procedentes de fondos europeos. Precisamente esta semana la alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, visitaba dichas obras. Estamos aquí en Playa de Mogán, girando visita a ver cómo se han iniciado las obras de cambio de pavimento en todo lo que es esta parte nueva de Playa de Mogán. Se han hecho varias reuniones por parte de los concejales en consenso con todos los comerciantes para pactar las fechas de trabajo, sobre todo en primera línea de mar. Se van a ensanchar aceras, se van a cambiar determinadas luminarias. En definitiva, seguimos con ese plan de transformación a los diferentes núcleos del municipio de Mogán, especialmente aquí en Playa de Mogán. Es una inversión de 1.400.000 euros lo que se está llevando a día de hoy. El plazo de finalización de la obra es a final de año, esperemos acabar antes, pero bueno, tenemos hasta final de año. Y son fondos procedentes de los famosos Next Generation. Por tanto, tiene una justificación a finales de año y tenemos que justificar. Y como no puede ser de otra manera, como siempre, el Ayuntamiento de Mogán para eso, la verdad que hace una buena labor. Como he dicho en otras ocasiones, pues bueno, nosotros seguimos con nuestro compromiso de programa electoral, a lo que nos hemos comprometido con los vecinos, que ahora en mayo hacemos un año, de seguir transformando y mejorando el municipio de Mogán para los residentes y para aquellos que nos visitan, para ser un municipio mucho más atractivo. Así que, por nuestra parte, continuamos la senda de las diferentes obras en los diferentes barrios. Las Escuelas Artísticas de Mogán y la Escuela Municipal de Música Candidito de Terror celebraron en la jornada de ayer en el Centro Cultural El Mocán un evento con representaciones del mundo del teatro. Con motivo del Día Mundial del Teatro, las Escuelas Artísticas de Mogán y la Escuela Municipal de Música Candidito de Terror llevaron a cabo un evento cultural en la tarde de ayer, miércoles 3 de abril, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural El Mocán, con entrada libre. El alumnado de las Escuelas Artísticas de Mogán interpretaron sobre el escenario grandes clásicos y reconocidas escenas del Teatro Universal. Por su parte, los alumnos procedentes de Terror presentaron una obra de creación inédita bajo el título El Hotel. La Asociación Compsi trae al municipio de Mogán el proyecto El Buzón de Participación Ciudadana. La Asociación Compsi realiza y dirige el proyecto El Buzón de Participación Ciudadana para fomentar la inclusión social de personas con discapacidad física y psíquica y o sensorial de la isla de Gran Canaria. Financiada por la Dirección Insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria consiste en la instalación de un puesto informativo itinerante que incluye un buzón de sugerencia donde la ciudadanía puede compartir sus opiniones, propuestas también de forma anónima, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Las conclusiones serán trasladadas a las administraciones públicas pertinentes. En el caso de Mogán se instalará el 8 de abril en el Ayuntamiento de Mogán y en el caso de Arguineguín será el 9 de abril en las oficinas municipales. Para todos aquellos deportistas que estén interesados, que sepan que mañana viernes se cierran las inscripciones para la Amphi Challenge Gran Canaria 2024. Este viernes el triatlón internacional cierra el periodo de inscripción a menos de 18 días del evento que este 20 de abril congregará a más de 410 triatletas de 27 países en Amphi del Mar. Por el momento ya son más de 410 los deportistas que harán frente a esta prueba épica de la franquicia Challenge Family. Los grupos de edad volverán a ser los más multitudinarios con más de 220 triatletas confirmados, aunque la corta distancia también acumula ya un nutrido grupo de nombres y países con más de 120 inscritos. La media distancia repite como la prueba reina, acumulando a más de 40 profesionales del triatlón internacional para tomarle el pulso a la temporada, abriendo el calendario en la idílica playa de Amphi del Mar. Avisarle a la población que finalmente las obras de asfaltado que se van a realizar entre la aldea de San Nicolás y el municipio de Mogán en la Gran Canaria 200 comenzarán precisamente hoy, 4 de abril. A partir de hoy jueves día 4 darán comienzo los trabajos y se procederá al cierre de la Gran Canaria 200 desde el cruce de Tazarte al de Beneguera. Se habilitará el desvío por la Gran Canaria 1 por Agaete. Desde Beneguera se podrá circular sin restricción hacia Mogán y hacia la aldea no se podrá desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Desde Tazarte y la aldea no se podrá circular hacia Mogán desde las 9 hasta las 7 y el horario de cierre será de lunes a viernes. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes, una jornada en la que volverá a las islas la presencia de calima. Comenzamos con esa previsión en el archipiélago canario. En la zona de mañana tendremos cielos prácticamente despejados, alguna presencia de nubes altas en la segunda mitad del día. Esa calima comenzará a aparecer en la isla de Lanzarote y Fuerteventura de forma ligera con la llegada de la tarde. También vendrá acompañada de un aumento de las temperaturas, tanto mínimas como máximas. El viento será de componente nordeste girando a componente oeste también en la segunda mitad del día. Pasamos a la isla de Gran Canaria. Como pueden ver en el mapa, tendremos prácticamente cielos despejados en la zona de mañana, alguna presencia de nubes altas, sobre todo en la vertiente norte en esa segunda mitad del día. También podremos empezar a notar la calima de forma ligera en la zona de mañana. Aumentará las temperaturas mínimas y máximas, sobre todo en zonas de medianías y de cumbres. El viento será principalmente de componente nordeste girando a componente oeste con la llegada de la tarde. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues tendremos cielos despejados en la jornada de mañana, casi una jornada veraniega, con temperaturas que oscilarán los 29 grados de máxima y los 17 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión en Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también en directo todos los días en la radio a partir de las 12. Disfruten de lo que quede de día y sean felices. ¡Gracias!